En este vídeo vamos a hablar de un gran anuncio para Leo Messi. Veremos por otro lado el relato de Ben Chilwell sobre lo que es jugar contra el crack de Rosario y el interés que tiene el PSG tanto en Erling Haaland como en un crack del Chelsea. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora de Leo Messi y del PSG. Por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y es que Leo Messi es uno de los finalistas de los premios de Best. El polaco Robert Lewandowski del Bayern de Múnich, el egipcio Mohamed Salah del Liverpool y el argentino Lionel Messi del PSG serán los finalistas para ganar el premio de Best al mejor jugador del año que otorgará a la FIFA el próximo 17 de enero. Lewandowski después de quedar por detrás de Messi en el Balón de Oro aspira a encadenar su segundo de Best consecutivo después de firmar un buen año en el que consiguió ganar la Bundesliga y la Supercopa de Alemania además de firmar 69 goles a lo largo de un año natural el 2021 además superó el histórico registro de Jair Müller tras marcar 41 goles en una misma temporada en la Bundesliga. Por su parte Messi aspira a arrebatarle el título al delantero polaco y en su currículum luce la Copa América que conquistó con Argentina el pasado verano sin embargo en su nueva etapa en el PSG apenas ha marcado 6 goles y ha aportado 4 asistencias en todos los partidos oficiales del presente curso antes cuando todavía militaba en el Barça Messi presentó números más atractivos aún en 2021 gracias a ellos con 25 goles en liga se convirtió en el máximo goleador del campeonato español por su parte Mohamed Salah no aportará títulos con su equipo pero a nivel individual fue clave en la correcta temporada de Liverpool que acabó tercero en la Premier League alcanzó la cuarta ronda en la Copa de la Liga y en la Copa de Inglaterra y llegó a los cuartos de final de la Liga de Campeones en total Salah marcó 39 goles en un año natural el ex jugador alemán del Real Madrid y de la Juventus Sami Khedira fue el encargado de dar el nombre de los tres candidatos y dio su opinión sobre quién cree que debería llevarse finalmente el premio lo dijo así Lewandowski ha hecho una temporada espectacular ha pulverizado el récord de Müller pero qué vamos a decir de Messi que ganó la Copa América Salah con más de 30 goles en todas las competiciones para Liverpool y en tres temporadas consecutivas ha marcado más de 21 tantos yo me decantaría por Lewandowski es muy profesional y espectacular por tanto gran noticia para Leo Messi del que ha hablado Ben Chilwell uno de los jugadores que se las tuvo que ver con el argentino y que ha relatado que es enfrentarse al argentino en un terreno de juego hace unos años después de la hazaña lograda en la Premier League el Leicester City tuvo la oportunidad de enfrentar al FC Barcelona en un partido de pretemporada esa tarde Ben Chilwell que recién arrancaba su carrera a nivel absoluto se enfrentó al Lionel Messi quien apenas se acababa de incorporar a los trabajos del club de sus amores ha pasado un tiempo pero el hoy lateral del Chelsea no olvida ese compromiso y aunque no se trató de un duelo oficial el integrante de la selección de Inglaterra confesó que competir directamente contra el siete veces ganador del Balón de Oro te puede llegar a bajar la moral te pinta la cara incluso en tardes en las que parece no estar muy interesado en ser diferencial por eso en junio de 2020 cuando la gente de la BBC Sport le preguntó a quien preferiría entre el genio argentino Cristiano Ronaldo y Kylian Mbappé el nacido en 1996 no titubeó al mencionar al actual 30 del Paris Saint Germain Messi, Ronaldo o Mbappé Messi a 100% fue una respuesta fácil es divertido porque hay mucha gente que dice que Ronaldo y muchos otros que dicen que Messi es un debate muy dividido para decir quién es el mejor cuando son muy diferentes pero para mí el mejor es Leo Messi realmente casi nunca te quedas deslumbrado pero hace tres años en un partido de pretemporada contra el Barcelona parecía que él ni siquiera estaba interesado en el partido y lo peor era que ni así te lo podías acercar cuando iba con el balón estaba tan en forma y era tan bueno que era hasta desmoralizante enfrentar a alguien que no lo estaba intentando por tanto este es el tremendo relato de Ben Chilwell sobre qué es enfrentarse a Leo Messi vamos a hablar ahora del Paris Saint Germain y es que va con todo a por Erling Haaland a Erling se lo van a rifar los grandes clubes de Europa el próximo verano el futbolista noruego saldrá del Borussia Dortmund al finalizar la presente campaña y dos equipos son los claros candidatos a llevarse el gata al agua el Real Madrid y el Barcelona además el punta ya expresó que quiere jugar en España el diario alemán Bild avanzó que el conjunto madridista es el elegido por el 9 para fichar lo dijo así Haaland no se irá en enero de ninguna manera de cada próximo año será difícil retenerlo por supuesto sin embargo queremos y lo intentaremos así lo dijo Watzke el CEO del equipo alemán para Der Spiegel el primer medio mencionado apunta ahora que hay otra gran potencia europea interesada en hacerse con los servicios del nórdico y es que el Paris Saint Germain estaría preparando un total de 300 millones de euros para persuadir al jugador y su entorno de dar el salto al Parque de los Príncipes el club parisino quiere tirar la casa por la ventana cabe destacar que esos 300 millones de euros no sería la cifra de traspaso pues dentro de esa cantidad iría el pago al Borussia Dortmund la ficha del futbolista y las comisiones para su representante Mino Rayola los galos quieren atar el substituto de Mbappé que ya cuenta los días para hacer las maletas rumbo al Santiago Bernabéu en Manchester City es otro gran equipo que sigue de cerca al joven ariete de 21 años y lo marcó como objetivo principal según The Athletic las palabras del propio futbolista sobre jugar en España parecen haber borrado del mapa algunos conjuntos europeos pero lo que es cierto es que el culebrón apenas ha comenzado y puede caer para cualquier lado pero Haaland no es la única opción que baraja el Paris Saint Germain para sustituir a Mbappé la próxima temporada sino que también ha hecho una gran oferta al Chelsea por su delantero Romelu Lukaku que ha sido noticia durante la última semana debido a las controversiales declaraciones que hizo y que han dado mucho que hablar porque como es lógico no ha hecho ni pizca de gracia a su afición y a su entrenador Thomas Tuchel que haga público su deseo de regresar al Inter de Milán y muestre su arrepentimiento por irse a Londres apenas unos meses después de abandonar el Giuseppe Meazza tras haber conquistado la Serie A el delantero ha hecho saber que no es feliz con la decisión que tomó priorizó el dinero al bienestar y su apuesta le ha salido muy cara las cosas no están yendo como esperaba en su regreso al equipo blue y no le está acompañando la suerte los resultados no son los mejores y su nivel está muy por debajo de las expectativas si bien también ha tenido problemas con las lesiones todo esto ha hecho que Roman Abramovich comience a plantearse su venta para intentar recuperar la increíble inversión económica que hicieron a sus 28 años está decidido a volver a cambiar de aires y en Stanford Bridge están dispuestos a traspasarle siempre y cuando reciban un pago cercano a los 115 millones de euros que desembolsaron de hecho ya tendrían en mente quien sería su sucesor ideal una responsabilidad que caería en Erling Braut Haaland del Borussia Dortmund Lukaku ya ha hecho saber que su sueño pasaría por regresar a Italia una posibilidad que está completamente descartada al ser inviable económicamente en cambio el PSG sí que podría pagar y sin problema lo que los vigentes campeones de la Champions League reclaman por él Nasser Alkelaifi tiene previsto hacer una oferta infirme por el ex del West Ham Brownwich Albion Everton Manchester United y Anderlecht ya tiene preparados 90 millones de euros una opción la de acabar en la Likuno que sí seduciría al astro belga donde podría compartir vestuario con estrellas de la talla de Neymar Leo Messi Marco Berratti o Marquinhos en el parque de los príncipes Lukaku tendría la responsabilidad de hacer olvidar los goles de Mbappé el campeón del mundial de Rusia se irá cuando finalice su contrato si nada cambia para probar suerte en el Real Madrid con el que lo tiene todo pactado una pérdida muy sensible para Mauricio Pochettino por tanto al que Leif dispuesto a tirar la casa por la ventana para sustituir a Mbappé nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo nada más por el momento como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!